sexto día de la novena a santa faustina por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén acto de contrición señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador padre y redentor mío por ser vos quien sois bondad infinita y porque os amo sobre todas las cosas me pesa de todo corazón de haberos ofendido también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno ayudado de vuestra divina gracia propongo firmemente nunca más pecar confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta amén oración a santa faustina o jesús que hiciste de santa faustina una gran devota de tu infinita misericordia concédeme por su intercesión si fuera esto conforme a tu santísima voluntad la gracia que te pido yo pecador no soy digno de tu misericordia pero digna de mirar el espíritu de entrega y sacrificio de sol faustina y recompensa sus virtudes atendiendo a las súplicas que a través de ella te presento confiando en ti sexto día ayúdame o señor a que mis ojos sean misericordiosos para que yo jamás resele o juzgue según las apariencias sino que busque lo bello en el alma de mi prójimo y acuda a ayudarla ayúdame a que mis oídos sean misericordiosos para que tome en cuenta las necesidades de mi prójimo y no sea indiferente a sus penas y gemidos ayúdame o señor a que mi lengua sea misericordiosa para que jamás hable negativamente de mis prójimos sino que tenga una palabra de consuelo y perdón para todos oración para pedir su intercesión santa maría faustina tú nos dijiste que tu misión continuaría después de tu muerte y que no nos olvidarías nuestro señor te concedió un gran privilegio cuando te dijo que distribuyeras las gracias como tú quisieras a quien tú quisieras y cuando tú quisieras confiando en esta promesa te pedimos tu intercesión por la petición que ahora suplicamos adiós padre padre amado gracias por nuestro matrimonio gracias porque tú nos permitiste encontrarnos y unirnos nuestro matrimonio y nuestra familia es un regalo tuyo y te alabamos por tu bondad ahora te rogamos señor que nos proteja de los ataques del enemigo sabemos que su labor es crear división y destruir por eso te pedimos por intersección de santa faustina que nos guarde de sus ataques y nos ayudes a mantenernos atentos protegiéndonos el uno al otro ayúdanos sobre todas las cosas a confiar en jesús y así glorificar su misericordia en cada instante de nuestras vidas amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén santa maría faustina ruega por nosotros santa maría faustina ruega por nosotros santa maría faustina ruega por nosotros oración de santa faustina por los pecadores jesús verdad eterna vida nuestra te suplico e imploro tu misericordia para los pobres pecadores oh sacratísimo corazón fuente de misericordia de donde brotan rayos de gracias inconcebibles sobre toda la raza humana te pido luz para los pobres pecadores oh jesús recuerda tu amarga pasión y no permitas que se pierdan almas redimidas con tan preciosa santísima sangre tuya oh jesús cuando considero el alto precio de tu sangre me regocijo en su inmensidad porque una sola gota habría bastado para salvar a todos los pecadores aunque el pecado es un abismo de maldad en gratitud el precio pagado por nosotros jamás podrá ser igualado por lo tanto haz que cada alma confíe en la pasión del señor y que ponga su esperanza en su misericordia dios no le negará su misericordia a nadie el cielo y la tierra podrán cambiar pero jamás se agotará la misericordia de dios oh qué alegría arde en mi corazón cuando contemplo tu bondad inconcebible oh jesús mío deseo traer a todos los pecadores a tus pies para que glorifiquen tu misericordia por los siglos de los siglos amén oh sangre y agua que brotaste del corazón de jesús como una fuente de misericordia para nosotros en ti confío oh sangre y agua que brotaste del corazón de jesús como una fuente de misericordia para nosotros en ti confío oh sangre y agua que brotaste del corazón de jesús como una fuente de misericordia para nosotros en ti confío en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén